Hemos venido aquí a darle el apoyo a esta valiente resolución de la Autoridad Federal de Medios donde va a cumplir la resolución de la Corte Suprema de Justicia que puso como fecha límite el 7 de diciembre para la desinversión para que Clarín entregue, vende, se desinvierta de más de 250 licencias. Nosotros a la vez de apoyar a esta decisión, lo que venimos es a denunciar justamente una de las principales desfalcos que se produjeron entre Menem y Clarín por eso denunciamos la asociación ilícita, donde el expresidente Menem le condona a Clarín Artear Canal 13 más de 310 millones de dólares producto de incumplimiento de pago de impuestos, gravámenes y de multas que le habían aplicado. Esos 310 millones de dólares representa en beneficio de Clarín y en perjuicio del Estado en más de 60 canales de aire, es decir, el valor de 60 veces lo que pagaron el canal 13 de televisión esta gente. Es decir, que con ese dinero, con esos 310 millones de dólares que el Estado le condona, se compraron más de 300 canales de cable a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, nosotros lo que queremos es que se haga una investigación rigurosa de ese desfalco en contra del Estado y a la vez también venimos a denunciar que han desaparecido los expedientes por lo cual se privatizó el canal 13 de televisión. Es decir, desaparecieron los expedientes en el CONFER. La autoridad federal que ahora dirige Santiago Aragón, han constatado de que no existen todos los trámites que se hicieron para la privación de canal 13. Nosotros queremos, además de que nos paguen los 7 millones de dólares, queremos que sean sancionados de una vez por todas, que violaron el pie de licitación, fue irregular la licitación, se apropiaron irregularmente con desfalco en contra del Estado, queremos que se le quite la licencia, queremos que se anule la licitación de canal 13 y que nuestra lucha sirva para que el geo de una empresa mediática nunca más rija desde la sombra los destinos del país como lo hizo Mañeto de hace más de 20 años.